Pero queremos que se echen un grito con esta bonita trama Que se escuchen de aquí hasta un cubrito Y como dice Quedaron con el palo Claro que sí, por ahí, es que no andan pelando para aquí de Santa Vicente Saluditos Hay que bailar cuando hay que sentir Capricha, tu niñe moza, le abrí sube que cabina Capricha, tu niñe moza, le abrí sube que cabina Capricha, tu niñe moza, le abrí sube que cabina Capricha, tu niñe moza, le abrí sube que cabina ¡Gracias! 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 ¡Gracias!